¡Hola! Tenemos algo preparado para ti. Ahora puedes descargar gratis y fácilmente las galerías exclusivas de Stickers UCH para WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. En la siguiente nota, encontrarás todo lo necesario para tener las dos galerías. Primero, debes descargar e instalar la aplicación Sticker Maker. Puedes encontrarla de manera gratuita en Play Store y App Store. Luego, encontrarás los botones de descarga directos de ambas galerías. Contienen un total de 50 Stickers, completamente gratis. Luego de haberlos descargado, selecciona la primera galería y tu celular te sugerirá abrirla con la aplicación Sticker Maker para poder importarla. Selecciónala y podrás visualizar todos los Stickers que tenemos para ti. Finalmente, presiona el botón Añadir a mi galería y luego el botón Agregar a WhatsApp. La aplicación te pedirá una confirmación. Presiona Añadir y ya está. Repite el procedimiento con la siguiente galería. ¡Y listo! Ya tienes disponibles los Stickers UCH. Compártelo y utilízalo con todos tus amigos. Somos UCH. Orgullosos de ser una de las mejores universidades que más investigan. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.